Siempre es una cagada cuando un anime tiene un final original al del manga o al de la novela. Hay casos bastante puntuales donde sí logran hacer algo mucho mejor, pero esto es todo lo contrario. Hoy te traigo lo que yo creo son los peores finales originales que ha podido tener un anime. Ojo, yo creo que hay ciertos animes que se toman ciertas licencias y digamos que logran hacer un mejor final que el del manga. Son casos bastante contados y en este video de por acá o de por acá te estoy mostrando cuáles yo creo que son. Sin embargo, este video es todo lo contrario, este video es una antítesis. Siempre es una completa porquería cuando sucede esto porque uno nunca queda satisfecho y lo peor de todo es que destruyen completamente la historia. Así que vamos con ello. Esta es la historia de Io Asakura, un joven shaman que está buscando convertirse en el rey de los shamanes mediante el torneo shaman. Y digamos que va conociendo a sus amigos, va haciendo equipos y va avanzando en este torneo. El medio del asunto es que su gemelo malvado, quien resultó ser la reencarnación de un poderoso shaman antiguo, también está buscando convertirse en el rey shaman y así poder crear un mundo completamente de shamanes y obviamente destruir la humanidad. El tema de acá es que Hao le va ganando a Io. El medio del asunto acá es que conforme avanza la historia, tanto el manga como el anime llevan un rumbo de desarrollo completamente distinto. Esto es aproximadamente a partir del capítulo cincuenta y tantos, en los cuales ya vemos ciertos cambios. Comenzando con batallas antes del torneo shaman, también con la inclusión de las cinco lilies, entre otros personajes e historias de relleno. Y como era de esperarse, ambos finales son completamente diferentes. Y el final del anime es una completa porquería. En síntesis, el espíritu de fuego de Hao se come a los grandes espíritus y prácticamente gana. Pero el espíritu de Io, Amiga Maru, recibe el poder de sus amigos y entra en una suerte de modo Megazord y logra derrotar a Hao partiéndolo a la mitad. Pero no se sabe qué pasa después. Simplemente la aldea Apache desaparece. Todos siguen con vida esperando nuevamente el llamado de los grandes espíritus para continuar con el torneo shaman. ¡Suscríbete al canal! Por otro lado, en el manga Hao gana y se fusiona con los grandes espíritus, convirtiéndose en el nuevo rey shaman. Y en este punto es donde los protagonistas van a enfrentarlo, cada uno con un espíritu elemental. Pero Hao reflexiona sobre sus actos ya que ellos también no buscaban derrotarlo como tal, sino convertirlo en un rey shaman digno. Y al final todos viven felices para siempre. Y precisamente si hay algo que tienen en común todas estas obras de este listado es que todas tienen estos dos errores. Huecos argumentales como miércoles, como cancha. Y evidentemente un final completamente incongruente y sin sentido. Gans es un claro ejemplo de final incongruente, sin sentido. Y quien te diga que es una onda filosófica está en todo lo contrario. Este final simplemente no tiene sentido alguno. Gans nos narra la historia de Kei Kurono, un joven que muere atropellado por un tren cuando intentaba hacer un acto de buena fe junto a su mejor amigo de la infancia. Estos dos son trasladados a una habitación que los manda a una especie de cacería, todo por órdenes de esta esfera negra. El medio del asunto es que su final es una cosa sin sentido, la más rara que he visto en mucho tiempo. En síntesis la trama es sencilla, este grupo de personas que han muerto tienen una nueva oportunidad pero tienen que cazar alienígenas. El punto es que cuando llegan al clímax, al arco final, Gans, como se llama la esfera, le pide a los cazadores que maten a Kei Kurono. El equipo va contra él pero fracasa y digamos que Kurono gana, pero al momento de ser transportado no es transportado a la habitación. Es transportado a la misma estación de tren donde murió y justo se está acercando el tren y Kurono pone su dedito como que lanza un disparo y acabó. ¡Bang! ¡Horrible! El manga por otro lado entra en el arco de la guerra contra los aliens y funciona bastante bien. Al final del día logran vencer a los aliens, Kurono y su mejor amigo de la infancia Kato regresan por fin a casa y digamos que tienen un final feliz. Él está con su chica y el otro está con su hermano. También es una cagada del final particularmente creo yo, pero el final del anime fue mucho peor. Este es un caso bastante particular que a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque cuando salió el anime de Fuka, por allá en el 2014 o 15 no me acuerdo bien, resulta de que todo el mundo comentaba en cada nuevo episodio la waifu camionera y empezaban a hacer esta onda maquiavélica de te voy a hacer spoiler y te voy a joder el anime. Y obviamente yo los odiaba, yo no conocía el manga, yo estaba viendo Fuka y la personalidad de Fuka era encantadora, yo me enamoré de Fuka, era mi waifu. Y de pronto viendo esos comentarios y yo no entendía la onda de la waifu camionera, yo asumía que quizás era conductora de camión en el aspecto de como iba a querer tener una banda, quizás a futuro. Y ahí ven su camioncito y está llevando a sus equipos y esas cosas, pero no, me enteré que lamentablemente ya se moría. Y cuando llegó el momento de la verdad y todos los fanáticos, todos los spoileros, todos estos troles de internet estaban así como loquitos. Muere, muere, muere. ¿Qué pasó? El anime se zurró en la muerte de Fuka y no tiene ni idea cómo lo celebre. Esta historia es bastante simple, estamos ante un joven tuitero solitario que le hizo una promesa a su amiga de la infancia, la cual era hacer una banda. Pero este chico es recontra inseguro, pero un día conoce a una chica encantadora, una apasionada de la música y se vuelven amigos. Esta chica se llama Fuka y con el pasar de los episodios él se termina enamorando de ella, pero lamentablemente muere. Y como dije, yo era feliz porque toda esa gente spoilera se había vuelto loca. Fuka seguía viva, el anime tomaba un rumbo distinto y no mataba a la waifu. Y toda esa gente que estaba así desesperada quería ver morir a Fuka como si eran gente que les juro era una secta satánica pro muerte de Fuka. Pero no, Fuka sobrevivió, el camión no la agarró, pero notó de bonito. El tema con el final es que fue una completa basura. La personalidad de Fuka es completamente encantadora, pero ni bien hay el rumbo o el cambio de historia, ya que ella no muere en el anime, digamos que destruyen mucho de esa personalidad, se pierde completamente y pasa a ser una simple tsundere cualquiera, que esta vez sí logra alcanzar sus sueños felizmente, pero deja el anime en el completo olvido a pesar de haber sido uno de los más populares de su temporada. El manga tiene un final mucho más simpático, pero el tema es que en síntesis, te lo resumo así, aparecen más Fukas y vuelve la Fuka original, pero en modo fantasma en el concierto final del protagonista, quien está en una relación con otra chica llamada Fuka que también es cantante, y sí, es una cosa completamente rara, pero funciona mucho mejor que el anime. Literalmente cualquier persona que haya tenido la decencia de ver el manga de Rosario más Vampire, sabrá que literalmente ese anime, esas dos temporadas son un despropósito total. Este anime sigue la historia de Sukune, un estudiante humano en una escuela de monstruos que se enamora de una sexy bambino, y digamos que ellos tienen que sobrevivir al día a día y a las nuevas monstruos que se enamoran de Sukune. El anime ha sido los mismos patrones argumentales del manga, la presentación de personajes, la cronología de la historia es un poco diferente, pero es importante resaltar algo, el anime se surra en la historia lineal y concreta del manga y hace lo que le da la gana. Y con esto quiero decir que le quitan completamente la sustancia a la historia, por mencionar algunos hechos, cambian completamente los efectos de la sangre de Moka en el cuerpo de Sukune, y su posterior transformación en ghoul, y también la pelea contra su antítesis. Además que agregan ciertas historias que no aparecen en el manga, y solamente son de índole de humor sexual. Y es que literal, cualquiera puede decir que la peor adaptación en el mundo del anime, es y siempre va a ser Rosario más Vampire, porque literalmente el anime deja de lado las escenas de acción, digamos que la profundidad de la historia, los arcos argumentales, los datitos de vital importancia se surran en ello, y nos entregan mucho pero mucho fanservice del bueno, situaciones cómicas, escenas innecesarias, peleas bastante estúpidas, y digamos que obviamente si todo esto está mal, ¿tú cómo crees que va a ser el final? El anime deja un final bastante abierto, con Sukune aparentemente con poderes, y que sigue viviendo feliz con su Haren. El final del manga es bastante parecido, Sukune y Moka son más cercanos y el Haren continúa, y creo que por encima de todo lo demás lo que más me duele es que tenga un final bastante parecido al anime, pero acá hay que resaltar algo, este manga es otra cosa, son dos temporadas de manga, y desarrollan una historia bastante genial, hay una guerra de por medio, hay trasfondo en los personajes, hay una verdad oculta tras el rosario de Moka y la apariencia de Moka en general, son más que simples motivos para ver a pelear a sexys monstruos entre sí, y mostrar evidentemente la ropa interior, con una historia realmente genial, y no solamente fanservice barato. Y obviamente este es un toque personal de los peores finales originales de un anime, y para mí evidentemente es Tokyo Ghoul raíz de A, o como lo decían los fanáticos de esa época de Tokyo Ghoul, estas personas sectarias, medias loquitas, que hacían 20.000 análisis de cada manzana, o de cada plano, por más plano que sea vaga la redundancia, que decían, no, es la ruta a Ogini, resulta de que yo Ishida quería darnos algo distinto para poder disfrutar más el anime, ya que él se preocupa mucho por nosotros, y decidió hacerlo así, pero él lo está dirigiendo, mira esa escena de allá, ese es el humor de Ishida, yo sé que es Ishida, Ishida nos está dando un regalo a los fanáticos, si hay gente estúpida de aquella entonces, porque este anime fue una completa porquería. Creo que todos conocemos Tokyo Ghoul, pero lo resumiría simplemente en que un chico se va de cita, la chica es una Ghoul, casi lo mata, lo deja herido de muerte, y el doctor que la atiende decide ponerle los órganos de la chica, que es un monstruo, que es una Ghoul, al chico, y evidentemente este se vuelve una suerte de mitad Ghoul, mitad humano, que no puede comer más que el alimento de los Ghoul, la carne humana y extrañamente el café. En el manga la historia es mucho más larga y digamos que es mucho más profunda, el anime omitió varias cosas, pero no dejó de ser una entrega bastante disfrutable, el problema es que la segunda temporada destruye completamente los personajes, destruye completamente la historia, y obviamente iba a pasar lo que era inevitable, el final fue recontra malo. El manga finaliza con la derrota de Kaneki, completamente destrozado, con Antekyu demolido, con Touka y Yomu escapando, un final completamente trágico, como la obra se autodenominaba en aquel entonces, y sus fans la defendían a morir. El medio del asunto es que el anime destroza esto sin compasión, lo tira a la basura, y lo corta en mil pedazos, lo manda a quemar y lo destroza completamente. Me dirás, pero Senpai, ¿qué estás hablando si el anime termina exactamente igual como tú has escrito? Lo que pasa, mi pequeño amigo, es que literalmente el anime hace esto, el anime mata Hire, corta una pelea épica entre Kaneki y Arima, recordemos acá que Arima trapea el piso con Kaneki, y encima lo dan por muerto al pobre Kaneki, y lo hace todo esto de una manera extremadamente plana, me cambian una secuencia de pelea épica, una secuencia bastante emotiva, y me traen una escena de lo más plana posible. Suena el opening de fondo en acústico, con Kaneki caminando con el cuerpo de Hire en plena luz de la noche, y camina, 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 es la caminata más larga de todos, y cuando parece que por fin va a pelear con Arima, chan, se corta todo, ya amaneció, y ni siquiera vemos nada, simplemente desaparece Kaneki, y dicen, oh bueno, se murió. Claro, y acá me van a poder decir tranquilamente, pero no es tan malo, pero Rosario y Maha Vampire es mucho peor, ni qué decir de Fuca, que cambiaron completamente todo, acá si quieres un poquito más parecido, acá hay un detalle que yo no puedo pasar por alto, en esta aberración de adaptación, y esta aberración de final, como dije, matan a Hire, y el anime tuvo secuela, porque si, nadie lo esperaba, pero hubo una secuela de este anime, y resulta de que tuvieron que corregir los errores argumentales, de este final de porquería, si, exacto, tuvieron que corregirlos, tuvieron que colocar que Kaneki, evidentemente si, había sido derrotado por Anima, no que simplemente desapareció, porque lo mató, tuvieron que revivir a Hire, entre otras muchas cosas, que habían quedado completamente, como huecos argumentales, en esta infame entrega de Tokyo Ghoul, claro, 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 hubieron los fans de siempre de Tokyo Ghoul, que siempre son bastante inobservados, en este tipo de temas, y dijeron, no, 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 aguanta, no es que están corrigiendo a raíz de A, lo que están haciendo, es que, simplemente, no son las secuelas, la ruta Uiri, no, todo lo contrario, ese infame ruta Uiri, no tiene nada que ver acá, esta es la secuela del manga, el manga finalizado de Tokyo Ghoul, tuvo una secuela en anime, que también obviamente la tenían manga, pero esta era la adaptación de esa secuela, o sea, no tenía nada que ver con ruta de A, porque todos odiamos ruta de A, evidentemente, este anime también estaba mencionada, secuela, terminó siendo una cosa, bastante fea, porque se rusho todo, y hay que decirlo, el mangaka perdió el talento para la escritura, en estos últimos arcos, de esta innecesaria secuela, que tuvo yo Tokyo Ghoul, así que, caballero, no más, aceptar que, ese gran anime, o ese gran manga, que tanto les gustaba, no solamente fueron malos animes, sino también fue un pésimo final, con una secuela innecesaria, bueno, ya luego le dedicaremos un video, de odio puro a Tokyo Ghoul, porque es una serie bastante, emblemática, no, finalmente, por eso creo que estos han sido, los peores animes, que han sido adaptados a algún manga, o a alguna novela, porque literalmente, el final original, a veces la chunta, a veces funciona, pero en este caso, es una completa bobinación, si te ha gustado este video, y quieres algún video similar, de esta temática, suscríbete a este canal, y suscríbete a las redes sociales, sobre todo, estamos formando una bonita comunidad, que va creciendo de a poquitos, de a poquitos, y conversamos de temas, bastante interesantes, obviamente, este es un video, bastante impopular, pero así se hace, obviamente, estamos hablando de finales horribles, así que, bueno, suscríbanse, no se olviden, es importante, Informationen, o las redes sociales, sobre todo, con esto, sobre todo, estos trabajos, en función de videos. nos vemos, Gracias por ver el video.